¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¡Andy! ¡Mandy y mamá! ¿Verdad? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Te quieres bajar? ¡Hola, hola! Y bienvenidos otra vez a mi cocina. Por si no me conocen, yo me llamo Andrea. Y ahora vamos a hacer unas gallitas. Aquí a mí se me hacen súper navideñas. Yo les llamo bolitas de nieve. Porque son unas bolitas que están espolvoreadas con azúcar glas. Y parecen bolitas de nieve. Pero llevan nuez y están riquísimas. Puedo comer y comer y comer. Y como yo las hago chiquitas, así que... ¿Cuántas ya llevo? No sé. Pero bueno, están riquísimas. Es la receta de mi mamá. Y espero que les guste. Yo voy a hacer nada más mitad de la receta. Porque como aquí somos nada más Juanfra, Mandy y yo, pues no necesitamos muchas galletas, ¿verdad? Pero si las vas a regalar, puedes hacer la receta completa. Que la voy a dejar abajo en la cajita de descripción y en los comentarios. Y sí, vamos a empezar con los ingredientes. Para media receta vamos a ocupar una taza y un cachito, o sea, como menos de un cuarto de mantequilla a temperatura ambiente. De dos a tres huevos, tres cuartos de taza de la lechera, una cucharadita de polvo para hornear y un cuarto de cucharadita de sal, una taza y media de nuez, tres tazas y un cuarto de harina y media taza de maíz en agua o fécula de maíz. Esos son nuestros ingredientes. Y vamos a necesitar azúcar glas para las galletas al final y que parezcan bolitas de nieve. Mandy, uno, dos, tres. ¡Wiii! ¡A cocinar! Vamos a empezar por batir la mantequilla para que quede bien suavecita. Yo aquí le estoy bajando toda la mantequilla que está en el bowl pegada para agregarle la lechera e igual empezar a mezclar. Aquí Mandy me quería ayudar, entonces la subí. Y así se va viendo con la lechera ya mezclada. Y lo bajamos todo para que se mezcle mejor y poder agregar los huevos. ¿Vale quieres? Yummy, 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 yummy. A ver, pícale aquí. ¡Wow! ¡Wow! Vamos a agregar los huevos. Le voy a echar dos huevos uno por uno. Les recomiendo que los huevos sean chicos y no yumbos porque luego se les aguada mucho la mezcla. Y lo volvemos a bajar todo para agregarle el segundo huevo. ¡Wow! ¡Oh no! Como ven se puede ver tantito cortado pero no pasa nada. Así está bien. Y les quiero enseñar la nuez que debe estar más molidita que picada. O sea, bien molidita. Y vamos a mezclarla con la mezcla de mantequilla, lechera y huevo. Y así es como queda nuestra mezcla. Y ahora vamos a cernir nuestra harina, nuestra maicena, el polvo para hornear y la sal. Y ahora con nuestra mezcla ya bien mezcladita vamos a hacer como un nidito, un huequito en medio para poner ahí nuestra mezcla de mantequilla, huevo, lechera y nuez. Y vamos a empezar a revolver con nuestros, con nuestras manos y especialmente nada más con los dedos para que no se vaya a derretir la mantequilla. Si les queda un poquito aguadar la masa, lo que pueden hacer es ponerle tantita harina extra, no más de un cuarto de casa para que no le cambie el dulzor, pero sí para que les ayude a espesar. Y vamos a amasarla, a terminarla de amasar y ahorita les enseño como queda. Así es como les debe de quedar, bien suavecita y tersa y que no se les quede en los dedos. Y la voy a dejar reposando unos 20 minutos y así aprovecho para recoger todos los platos, todo eso. Vamos a precalentar nuestro horno a 350 Fahrenheit o que son 175 centígrados. Yo le puse tantito de este pan para hornear a mi charola para que no se me peguen las galletas, pero realmente no se pegan por la mantequilla. Y vamos a empezar a hacer las bolitas del tamaño de una canica. Y así les debe de quedar la charola. Y aquí mientras les enseño mi panza, el punto es que en un plato hondo, medio extendido, ponemos el azúcar glas. Para cuando salgan nuestras galletitas del horno, después de 10 a 15 minutos, así se deben de ver. Un poquito doradas de abajo, no pasa nada. Pero en sí la galleta no está dorada. Y las ponemos en el plato para espolvorearlas de azúcar glas. Y las vamos vaciando a la vasijita que queramos. Bueno, eso fue todo por nuestra receta de hoy, ¿verdad? ¿Quién tiene una galleta en la boca? Bueno, así es como deben de quedar. Como les digo, a mí se me tosaba un tantito porque Mandy justo se despertó cuando salieron las galletas. Pero no pasa nada. Están súper ricas. ¿Te gustaron? Yummy. Vamos a probarla. Están ricas, amigas. Con un cafecito. Y luego las puedes poner en diferentes empaques, como estas ideas que les voy a poner ahí. Y regalárselas a sus vecinos, a sus amigas, a los que quieran esta Navidad. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos a la próxima. Un beso. Bye, bye. Diles bye, bye. Bye.